En cambio, lo que ocurrió la semana pasada en el Pleno del Senado fue un burdo espectáculo denigrante. Xochitl Galvez, Gustavo Madero bailando aquí, empillamados con el ombligo de fuera, la traidora de Lili Tellez riéndose, una completa ridiculez. Y todo para defender a un instituto que no sabe ni para qué sirve. Ahí está la diputada Margarita Zavala que cree que el INAI es para cuando la señorita vaya a la playa saber si está o no contaminada. O para preguntar sobre la calidad del aire. Si para eso defiende la INAI, pues no necesitan los mil millones de presupuesto que tienen al año. No saben ni para qué fue que vinieron a empiernarse la semana pasada. Y hace una hora, mientras ustedes mentían aquí, jóvenes y vecinos fueron reprimidos. Reprimidos por recabar firmas para destituir a Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, por ser miembro del cártel inmobiliario. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y a ustedes hasta acá les llega. E invito a la senadora Kenia, que viene a defender a ultranza el cártel inmobiliario, a que convoque a su partido a por fin conformar el grupo del cártel de Kenia. Es cuanto.